Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos ya listos para llevar un proyecto más en búsqueda de niños para poderles ayudar y poderles dar un regalo escolar estas bolsas para niñas para niños ya con de tercer grado, segundo grado primaria, párvulos algo así esto es cortesía a través de una amiga en Estados Unidos y que ella de buen corazón tiene bien poder compartir una pequeña bendición para estos niños que lo necesitan antes de ir a la escuela Hola, hola, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Brittany ¿Qué bonito nombre? Tercero Oh, mira qué bueno aparte de una amiga que está en Estados Unidos queremos regalarte esta mochilita y dice que te va a servir para echar tus cuadernos trae un pachón y todo eso entonces es un pequeño detalle que estamos dando a los niños que lo necesitan y miramos que tú sí lo necesitas así que aquí está mira con mucho cariño tú quieres agradecer ahí a ella quiero decir que gracias ahí a la cámara gracias y que Dios la bendiga eso gracias qué bueno qué bueno así que ahí pues aquí te bendigo y aquí está la mochilita y dice que te va a servir mucho está muy bonita así que bendiciones a estudiar vamos en rumbo a Retaruleu por el Zarco a cumplir una misión una misión del canal el Chapin RK entrando a Calzada a Las Palmas Retaruleu mire qué bonito en la estrada principal a la ciudad le va muy arriba hola hola cómo estás bien bien ¿cómo te llamas? Denny ¿Denny qué? Denny ¿Denny tu vida es lo que coge? oh mira qué bonito nombre ¿Vas a estudiar ahora? sí ¿Y qué grado vas a estudiar? en el segundo segundo primaria ¿Le vas a dar ganas al estudio? sí ¿Vas a regalar una mochila? sí ven se te hagan un poquito este este regalo viene de una amiga que está en Estados Unidos ok entonces a ver esta es la mochila porque trae un pachón porque llevas tu agua yo también te voy a dar esto entonces esto viene de parte de prenditas si le quieres agradecer a ella dile ahí gracias gracias por darnos la mochila en forma nueva mira que le damos la mochila así que aquí está una una más de las mochilas que estamos entregando acá con los niños que la necesitan y ya pues nos vamos a ir con otro niño más nos vemos en seguida amigos hola amigos de mi canal gracias por seguir acá por seguirme aquí estamos haciendo la entrega de otra mochila más acá con otro niño que veo que sí lo necesita ahorita le voy a hacer una pequeña entrevista así que gracias al patrocinio de de Brenda londita una suscriptora que tiene bien para entregar regalar estas mochilas a los niños que lo necesitan hola ¿cómo estás? bien ¿qué tal? ¿cómo te o no? Juan Juan Juanito ¿te dice? ¿no has ido a la escuela? sí ¿en qué grado de actividad? yo quiero regalarte una mochila parte de una amiga que está en Estados Unidos y ella nos manda regalar una mochila para los niños que lo necesitan yo veo que tú la necesitas así que por acá por acá me tienen una mochila más que vamos a hacer entrega acá con un niño Juan Juanito así que aquí está bien espero que que lo uses los refiles también que te aguante y en tus tantos meses ahí y le eches ganas los estudios así que así que le eches la ganas pues con todo hay que salud cordiales y siguen apoyando este canal y si usted quiere colaborar también con más niños meditados amigos ya saben que estoy a la orden yo les bendiga nos vemos seguida en otras partes le van a agradecer a a brendita díganle gracias díganle gracias miren miren ellos ahí están los niños contentos y como lo ven así aquí verdad así son los niños con necesidades y todo eso verdad y por eso andamos buscando a los niños así que aquí estamos una vez más en en otra casa donde andamos buscando a los niños que más necesitan tengan necesidad verdad y encontramos aquí una niña y ella nos va a platicar si va a ir a la escuela ¿cómo se llama? Delmi Celeste Delmi Celeste ah que bueno ya que estamos entregando solo mochilas porque el gobierno acá se encarga de dar útiles para los que van a ver este video verdad entonces aquí podemos tenemos a la niña y y ya pues ¿cómo se siente con esto? ¿feliz? eso si es lo bonito de que los niños se alegren verdad por a veces por un detalle que tiene con mucho cariño mucho amor de parte de brendita no sé si quieres agradecerle a ella me doy gracias y Dios le bendiga a eso así que brendita aquí hacemos entrega de otra mochila más a a Celeste ¿no? ¿no? Celeste ajá y y pues aquí estamos cumpliendo con la labor de que se nos ha encomendado de parte de usted y así que gracias también brendita por por pensar en los niños en pensar en los niños que lo necesitan y y aquí estamos a la orden para aquellos que también quieran colaborar en otras necesidades así que Dios les bendiga de Rivete salen los pollos acá miren que bonito acá los pollos aquí sombreando así son las áreas de acá donde se vive por acá en los ranchos donde se crían patos pollos para ustedes amigos que están allá en en Estados Unidos así que gracias por por seguirme ahí en en el canal en el canal de Chapín RK adventure aquí estamos vamos a traer unas dos mochilas por acá con unos dos niños hola amigos aquí estamos ya con otra entrega más de una mochila más para otro niño en este caso es una niña aquí estamos ya hola hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bien ¿cómo te llaman? Evelyn Milagros Hernández Valí ok mira estamos acá quiero hacerte entrega de una mochila que viene de parte de 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 una amiga que está en Estados Unidos y ella dice yo quiero bendecir quiero alegrar los corazones de de unos niños y en este caso te tocó a ti y así que aquí está la mochila esto viene de Brendita que que ama mucho a los niños y y esto viene con mucho cariño ella está en Estados Unidos no sé si le quieres decir algo a Brendita mandarle un saludo gracias por la mochila ajá y bueno ahí está Brendita te agradeciendo a ella ¿estás contenta por la mochila? sí a eso sí me gusta que bueno aquí estamos dando entrega de otra mochila más parte de de Brendita eh una amiga suscriptora y pues aquí estamos así que cumpliendo con la labor encomendada así que Dios les bendiga gracias por ver también estos videos y por seguir el canal bueno amigos y amigas del canal El Chapín RK estamos ya acá en otra bueno en otro hogar acá humilde podemos decir porque aquí aquí están los papás como ustedes lo ven y y aquí está la niña que va a estudiar según me dijeron ¿vas a estudiar? sí ¿vas a estudiar ahora? sí ¿qué grado vas a estudiar? parvulos parvulos parvulito ¿le vas a echar ganas al estudio? sí sí ah bueno mire pues entonces Brendita que está aportando para estas bolsas estas mochilas aquí vamos a hacer entrega de una mochilita más para esta niña este bebé y y aquí pues cumpliendo mira lo que le vamos a regalar aquí está dile gracias a Brendita gracias a Brendita y como pueden ver aquí estamos en un hogar humilde como le llamamos aquí siempre ustedes saben que por estas áreas siempre en nuestros países y en todos los países del mundo hay necesidad y y aquí estamos con ellos y ellos también dicen que cuentan que no a veces no hay trabajo y entonces como miran ellos como pueden se la pasan y así que aquí estamos y y espero si algunos de ustedes que ven este video y miren la necesidad que ustedes consideren quieren ser parte de una bendición pueden hacerlo ya saben que aquí estoy a la orden así que aquí cumpliendo más con otro otro obsequio más así que Dios les bendiga a todos y gracias a ustedes también por darnos la oportunidad de de poder aquí también de poder bendecir a a la niña con con esta mochila como dijo que se llamaba Valentina así que Dios les bendiga estamos ya aquí en otra área más en otra con otra familia más por acá donde vamos a hacer entrega también de de dos mochilas para una niña y un niño que van a entrar a la escuela ya este año así que por acá vamos a entrevistar aquí a a las niñas hola ¿cómo estás? muy bien bien hola ¿cómo te llamas? ¿ah? ¿cómo te llamas? ¿cómo se llama él? Leonardo Leonardo por ahí está Leonardo que estaba muy es tímido el bebé vengo entregando una mochila para que tú lleves tus cuadernos el gobierno le está dando útiles también para los que van a ver este video y van a decir bueno ¿y por qué no le llevas útiles? no en este caso trajimos solo mochilas porque el gobierno les da útiles a ellos y entonces mochilas si no les dan entonces por eso que decidimos comprar mochilas y otras cositas así como pachones o cartucheras y aquí estamos y quiero entregarle aquí a ¿cómo me dijo ese llamado? Adilem y me seguimos a López ¿ah qué? Adilem Adilem bueno aquí tenemos entrega de esto esta mochila y esta ¿cómo le dicen acá? cartuchera o algo así como para y una libreta y ahí lleva también unos lápiz lápiz lapicero borrador ahí adentro así que esto es de parte de Brenda también vamos a entregarle aquí al también vamos a entregarle aquí al bebé que no dijo su nombre ¿cómo dijo ese llamado? Leonardo ahí también a ver aquí esto es para el mantra de párvulo aquí está la mochilita y también viene una le vamos a dejar también una una su cajita de crayón y lápiz y todo eso así que aquí hacemos entrega de otras mochilas más para estos niños que que hoy sí están con ganas de ir a la escuela y y pues gracias a a Brenda que es la que está siendo patrocinadora de estas mochilas así que no sé si quieren agradecerle ahí a a Brenda que les manda esta mochila gracias ahí están agradeciendo a Brenda siempre los niños son así son tímidos pero aquí estamos cumpliendo así que gracias a ustedes también por por la confianza también verdad que ahí nos contactamos ahí con alguien más por acá para poder venir hasta acá y así que Dios los bendiga y seguimos por ahí entregando en otro lado por haber tomado en cuenta a mis hermanas y en especial ver a todos los niños que han que han entregado mi mochila y que Dios los bendiga y les multiplique los que hacen por cada uno de los que llegan sí ellos acá viven en una finca verdad finca acá esto no no es no no entonces ellos están aquí en una finca por eso en esos lugares son los que andamos buscando aquí a los a los niños que más necesitan verdad y por eso que venimos hasta acá en esta área así que gracias una vez más